O Luz, la rata Liturgia de las Horas Laudes, Viernes de la Octava de Navidad Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que por nosotros ha nacido Vengan, adorémoslo Higno Ver a Dios en la criatura Ver a Dios hecho mortal Ver en humano portal La celestial hermosura Gran merced y gran ventura A quien verlo mereció Quien lo viera y fuera yo Ver llorar a la alegría Ver tan pobre a la riqueza Ver tan baja a la grandeza Y ver que Dios lo quería Gran merced fue en aquel día La que el hombre recibió Quien lo viera y fuera yo Poner paz en tanta guerra Calor donde hay tanto frío Ser de todos lo que es mío Plantar un cielo en la tierra Que misión de escalofrío La que Dios nos confió Quien lo hiciera y fuera yo Amén Salmo 50 Antífona Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar, Señor Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegre en los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar, Señor Cántico de Isaías 45 Antífona Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Es verdad Tú eres un Dios escondido El Dios de Israel El Salvador Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual Se van avergonzados los fabricantes de ídolos Mientras el Señor salva a Israel Con una salvación perpetua Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás Así dice el Señor, Creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra La fabricó y la afianzó No la creó vacía Sino que la formó habitable Yo soy el Señor y no hay otro No te hablé a escondidas en un país tenebroso No dije a la estirpe de Jacob Busquenme en el vacío Yo soy el Señor que pronuncia sentencia Y declara a lo que es justo Reúnanse, vengan, acérquense juntos Supervivientes de las naciones No discurren los que llevan su ídolo de madera Y rezan a un Dios que no puede salvar Declaren, aduzcan pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí Yo soy un Dios justo y salvador Y no hay ninguno más Vuélvanse hacia mí para salvarlos Con fines de la tierra Pues yo soy Dios y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Salmo 99 Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Lectura breve Isaías capítulo 62 Digan a la ciudad de Sion Mira a tu Salvador que llega El premio de su victoria lo acompaña Su recompensa lo precede Los llamarán Pueblo Santo Redimidos del Señor Responsorio breve El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Los confines de la tierra la han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona La palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Llena de gracia y de verdad Y de su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre gracia Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Llena de gracia y de verdad Y de su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre gracia Aleluya Preces Acudamos alegres a nuestro Redentor Al Hijo de Dios hecho hombre Para renovar al hombre Y digámosle confiados Quédate con nosotros O en Manuel O Jesús Hijo de Dios vivo Esplendor del Padre Luz increada Rey de la gloria Sol de justicia E Hijo de la Virgen María Ilumina con la luz de tu encarnación El día que ahora empezamos Quédate con nosotros O en Manuel O Jesús Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la paz Haz que los ejemplos De tu humanidad Santa Sean norma Para nuestra vida Quédate con nosotros O en Manuel O Jesús Todopoderoso y paciente Humilde de corazón Y obediente Manifiesta a todos los hombres La belleza de la humildad Quédate con nosotros O en Manuel O Jesús Padre de los pobres Gloria de los fieles Pastor bueno Luz indeficiente Sabiduría infinita Y bondad inmensa Camino Verdad Y vida para todos Concede a tu iglesia El espíritu de pobreza Quédate con nosotros O en Manuel Como Jesucristo También nosotros Somos hijos de Dios Por eso con él Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste Que en el parto De la Santísima Virgen María La carne de tu hijo No quedara sometida A la antigua sentencia Dada al género humano Concédenos Ya que por el nacimiento De Cristo Hemos entrado A participar De esta renovación De la criatura Que nos veamos Libres del contagio De la antigua condición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén